Si me preguntan, yo ya estoy listo. Listo para lo que venga. Listo para aprender, para escuchar y para dar lo mejor de mí. Dicen que el tiempo nadie te lo devuelve. Por eso aprovecharé cada segundo de mi talento para trabajar por mis sueños. El lugar que elegí para lograrlo me ofrece eso y mucho más. En Guatemala sí se puede salir adelante. Solo es cuestión de que quieras hacer lo posible. Primer día en INTECAP. Aquí vos. Admisiones 2023. INTECAP 1565. INTECAP 1565.